Ferrar, Malcolm Filipe Silva de Oliveira, Sao Paulo, 1997, ya es oficialmente el tercer refuerzo del proyecto 2,0 de Ernesto Valverde, tras su compatriota Arthur, ex volante del gremio, y el central, cliente Lenglet, ex Sevilla. El extremo ambidiestro del Girondins llega a Barcelona después de una rocambolesca negociación, que evocó las mejores épocas de Joan Gaspard. In extremis, el Barça dribló al Roma, cuando el club francés ya había anunciado un acuerdo con los italianos en su web oficial, y que mantenía aún el martes por la mañana, y en sus cuentas en las redes sociales. De hecho, lunes por la noche, Malcolm, que debe su nombre a Malcolm X, activista del Movimiento por los Derechos Civiles de la Población Negra en los Estados Unidos, estaba en el aeropuerto de Burdeos-Meriñac para tomar un avión hacia la capital italiana, donde 300 tifosi, lo aguardaban en el área desembarque. Fueron los propios dirigentes del club francés que abortaron su salida, después que llegase una contraoferta blaugrana, de 41 millones de euros más uno de variables, que superaban a los 32 millones. El fichaje de Malcolm X era la respuesta sagaz del Barcelona a la negativa del Chelsea a desprenderse de Willian, que en agosto cumplirá 30 años, y por el cual el club de Roman Abramovich, seguía pidiendo 75 millones de euros, tras tres ofertas formales del Barça, la última de ellas de 60 millones de euros. Sorpresa en la liga francesa el extremo paulista, que esta última temporada se destapó ofensivamente en la Ligue 1 con 12 tantos y 7 asistencias, se adecua el perfil de media punta a goleador, habilitado para jugar por dentro y por fuera. Ahora, sobre el papel, a la secretaría técnica solo le faltaría contratar un último refuerzo que sería un volante más físico y de recorrido para cubrir la baja de Paulinho, que regresó al Guangzhou, de la Superliga China. Malcolm, que destaca por su capacidad de desborde en velocidad y por su uno contra uno, es, sin embargo, un cromo repetido en una plantilla, que Valverde quiere esta temporada encogida, para echar mano del filial, aunque este transaita en el purgatorio de la segunda división B. El fichaje del brasileño, que creció como futbolistas en el Corinthians, es un mensaje siblino a Dembélé, suplente con Valverde y con The Champs en el Mundial de Rusia, porque si existe un futbolista con un perfil parecido al de la un inadaptado extremo francés este es Malcolm. Los dos nacieron en el primer semestre del 1997, su calidad y juventud les hace tener aún mucho margen de mejora, ocupan la misma posición y ofrecen prestaciones semejantes. La mayor diferencia está en el salario y en el coste de su traspaso, casi un tercio más económico el del brasileño. Después de oficializarse el fichaje del brasileño por cinco años, fuentes del club aseguraban que ningún estamento se plantea una posible salida del ex del Borussia Dortmund y que habrá minutos y oportunidades suficientes para satisfacer el ego de todos. El valor de la madre y la abuela Malcolm responde al arquetipo de joven de la ZL, zona leste, de Sao Paulo, donde el Corinthians, el equipo del pueblo, es mayoría absoluta, nacido en una familia pobre, en la favela. Buraco cuente, en el barrio de la Vila Formosa, el nuevo extremo blaugrana mantiene la vivacidad, la irreverencia y el espíritu de superación necesario para sobrevivir a la marginalidad, a la brutalidad policial y a la exclusión social. Lo apostó todo en el fútbol como única tabla de salvación para ascender socialmente y, en su caso, lo consiguió, gracias, no solo a su talento, sino a la dedicación de su familia, que hizo mil y un esfuerzos para pagar los billetes de autobús para que pudiera ir y venir de los entrenamientos en el Corinthians. Y Malcolm retribuyó el esfuerzo de los suyos, realizando el gran sueño de las clases populares de tener una casa propia, que tanto alimentó Lula da Silva en su presidencia, con sus primeros salarios como profesional. Financió, viviendo para su abuela Sonia, que llegó a venderse las cazuelas para ayudarlo en su carrera incipiente, y a su madre, Flavia que lo crió sola, después que su padre abandonase el hogar cuando él era un niño.